Ahí tenemos esa gente, que es un gran cancionador de la vida. Y van a cantar a los delicios de San San Luis I de la Lada. Y las flores dicen, le llamamos. Ahí tenemos esa extraordinaria belleza. Muy bien, tenemos las palabras de la señorita Sandy Oslenico en Montego. Gracias. Saludísimo jurado calificador, planta docente, compañeros, alumnos y público en general que nos honra con su agrada presencia, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Mi nombre es San Díos, tengo 18 años de edad. Mi pasatiempo es escuchar música, bailar y jugar fútbol. Es para mí un orgullo estar frente a ustedes, representando a uno de los primeros años de Primero General Sección A. De esta institución, primeramente agradezco a Dios Todopoderoso por permitirme estar frente a ustedes. A mi maestro Alexis Ovidio Claro, a mis compañeros por brindarme el apoyo de poderlo representar dignamente. A sí mismo, a mis compañeras por brindarme y por estar conmigo a ver lo que es compartir la corona de mis actos. Mi maestro, cero agradecimiento por compartir esta emoción juntas. Gracias. Se ve hace que el jurado comunicador tiene una tarea muy, muy complicada, muy complicada. Debe estar muy pendiente en los detalles. Seguidamente tenemos la presencia de la señorita Jennifer Joana Sánchez Díaz, de la sección Priecesa. ¡Vamos! 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 Ahí está, luciendo un vestido troma, de color rojo llamativo, moderándole a todo el jurado canchiquetor. ¡Vamos! 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 Vamos a tener las palabras de esta lindísima señorita. ¡Gracias! El jurado calificador, estudiantes, personal docente, público que nos conforma en este día Les saluda Jennifer Joana Y esta elección de la reina Y en esta elección de la reina Es de unas instituciones que es muy participativa Y ya que podemos ver, tenemos mucha elegancia Y podemos seguir adelante Y ya que es uno de los institutos que brinda y su educación es de calidad Y con mucho orgullo represento al primero general P Ella luce en traje de color oscuro Un peinado de Ronald Salón Zapatos MD Hermosísima mujer Vamos a enseñar las palabras Excelentísimo jurado calificador, planta docente, compañeros, alumnos y alumnas Que nos honran con su presencia Tenga cada uno de ustedes sus buenos días Mi nombre es Rosa Patricia Chica Espineda Tengo 27 años de edad Soy originaria de Cantón El Carnizal Entre mis pasatiempos están escuchar música y cantar Y con mucho orgullo y un gran gusto estoy representando a Primero Técnico Sección A Yo le quiero dar las gracias primeramente a Dios Por permitirme estar un día más aquí con ustedes Gracias también por estar viviendo este lindo momento Seguidamente a mis compañeros por su apoyo y por haberme elegido para representarlos como candidata También este a mi querido profesor Don Anulfo Por darme siempre ese apoyo cada día Para que cada día podamos aprender siempre cosas nuevas Felicitar también a mis compañeras candidatas a Reina Por estar junto conmigo Que en este momento lo puedan estar pasando muy bien Porque no importa competir Lo que importa es participar Y que nos divertamos mucho Que hacemos un tiempo muy alegre Les deseo mucha suerte Y que gane la mejor Pásenos feliz Muchas gracias Poderando Con vestido de grito songarito Indiscutiblemente si hay belleza Hay belleza Tenemos las palabras entonces Felicitar El talento es una parte del éxito El trabajo, el principio de la sabiduría Vengan buenos días Miembros del jurado calificador Plata docente Compañeros alumnos Mi nombre es Elizabeth Lillana Ramírez Lunes Tengo 16 años de edad Y represento con mucho orgullo A Primero Técnico Sección T Excelente Excelentísimo Que belleza Y expresión A mi bebé Bueno Ahí tenemos los peganos Ahora vamos con los Realmente hay belleza Luce un vestido de Roberto Salón La pato se mete Tenemos las palabras de esta lindísima señorita Tanta docente Alumnos Tengan todos y cada uno de ustedes A mi bebé Mi nombre es Cecilia Estefania García Campos Tengo 17 años de edad Y orgullosamente Represento a Segundo General A Y pasos a todos A escuchar música Y jugar fútbol Gracias Si se me puede llamar Una voz angelical De todas ellas Qué impresiones más bonitas Y por eso sus eventos Para darse cuenta Que hay gente Con mucho talento Luce un vestido Hecho en Ramírez Campa de Bresi Zapatos CBD Peinados Norma Salida Tenemos Tenemos Las palabras de esta lindísima señorita Compañeros alumnos Planta docente Señores del jurado Compañeros Y a todos Cada uno de ustedes Buenos días Mi nombre es Tatiana Cristabel Ramírez Gómez Tengo 17 años de edad De mi tiempo libre Me gusta hacer Bailar Escuchar música Y sobre todo Pasar tiempo Con mis amigos Me gusta Me encanta participar En este concurso Porque tengo la oportunidad De demostrar Lo que no puedo ¡Vamos! 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 El tiempo Voy a estudiar Hasta estar estudiando Este instituto Con la humanidad De plantados Que estábamos en cuenta Gracias ¡Vamos! 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 Esas lindas palabras En la representación De segundo Vendido de color verde marino Se le acerca Al profesor Lozoniando Ni tan siquiera Dice horda Vamos a tener la palabra De la linda Señorita Excelentísimo jurado Y con su apoyo Y con su apoyo La lana Les prometo Dar toda mi parte Para que la institución Siga adelante Y poniéndose en alto Como así es Hay excelente expresión Hay excelente expresión Por eso Por eso Y con su apoyo De la tecnología Tenemos la palabra De la linda Señorita Señorita Y con su apoyo 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 A quienes agradecemos A quienes agradecemos Por estar comprometidos Y que la mejor herencia Que recibimos De ellos Con su apoyo Y incrementados A ustedes Compañeros Gracias Vamos a escuchar Esas bonitas palabras Una mujer hermosa No siempre es inteligente Una mujer inteligente Siempre es hermosa Jurado calificador Planta docente Compañeros estudiantes Tengan todos Muy buenos días Mi nombre es Luis María Argueta Vigil Tengo 17 años De edad Mis más de tiempo favoritos Es escuchar música Y bailar Y orgullosamente Estoy representando Al tercer año contador Gracias Gracias